Reina en acción Así es, pero primero quiero saludar, nos ha llamado Nori Wilson, desde el distrito de La Victoria Fuertes aplausos para nuestra amiga Nori Wilson, que acaba de llamar y dice que está muy contento, muy feliz Un saludo para ti a la distancia Bien, un saludo para ella y para todas las que están mirando y viendo esta programación especial Ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada A nuestra amiga Sí, a una linda reina Adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Geraldine Geraldine, ¿tú llamaste de dónde? Villa María Villa María del Triunfo Ok, Geraldine, ¿no participas en la misión donde estoy? Bueno, vas a ser integrante Para que vayas, ¿ya? Ok, Geraldine, cuéntanos, ¿usted eres mamá? Sí, mamá de tres hijos Tres hijos Bueno, nos vas a compartir un poco la experiencia de ser madre, ¿verdad, Charito? Te dejo, por favor Así es, nos vas a conversar Y el regalo también que tienes para ella Claro, lo vamos a entregar el regalo hermoso a nombre de la espada Chabelita y de Reina en acción Pero quisiéramos saber, cuéntanos la experiencia de ser mamá Uy, es una experiencia muy bonita El tener tres hijos Tres hijos, dos ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Dos mujercitas y un varón ¿Y un varón? Sí Está rodeada de mujeres El varoncito sí es terrible Pero hay que tener bastante paciencia Y bueno, en la iglesia tengo que estarlo ahí encaminando Congregación de la iglesia ¿En qué iglesia estás congregando? Cristo, la única esperanza Cristo, la única esperanza Así es Bueno, en estos momentos me gustaría que puedas mirar las cámaras Y un consejo para todas las mamás por su día Bueno, que cuiden a sus hijos Y que los sepan encaminar Les den consejo, bastante paciencia Y nada más Bueno, Yoraldi, muchísimas gracias Queremos hacerte presente este hermoso paquete Sí, a nombre del Espacho de Belita y de Reinas en Acción Bueno, queremos hacerte presente ya para que te lo puedas llevar a casita Ahí está tu regalo hermoso Muchas gracias Bueno, gracias a ti por sintonizar Reinas en Acción Y cuéntame, ¿qué te parece el programa? Muy bonito, entretenido Sí, me gusta bastante Bueno, pues entonces animarte que sigas adelante Porque hay muchos regalos, muchas sorpresas también para todas ustedes Bueno, muchísimas gracias Nos vamos con nuestra amiga Evelyn Bien, continuamos nosotros aquí Realmente agradecemos a cada distrito que siempre está en sintonía del programa Y estamos creciendo y avanzando Y por supuesto, recibiendo siempre las sugerencias de cada una de ustedes Que nos escriben a través del Facebook A través del correo electrónico Nos hacen llegar las sugerencias Y de esta manera, cada día estamos esforzándonos para llevarle un programa bendecido, variado Y por supuesto, de mucha bendición para cada una de ustedes Ahora sí, Johnny, vamos a seguir conversando en este tiempo Vas a cantarnos una canción, ¿verdad? Pero en este tiempo también queremos que animarte Tú sigas llamándonos a través del 330-8888 Porque tenemos más regalos para ustedes y sorteo Por si acaso tenemos hoy dos hermosas canastitas Que están conformadas por los productos de primera necesidad ¿Quién no quiere ser bendecido, verdad? Te va a ayudar muchísimo en todo este mes Así que ya lo sabes, empieza a marcar el 330-8888 ¿Cuál es la canción que nos vas a cantar ahora, Johnny? Sí, Evelyn, antes, bueno, saludar a todas las mamitas Ya lo hemos dicho Y viene una canción muy singular Que lleva por título El hombre fiel Y yo quiero, a propósito de esta canción Que viene a continuación, saludar a todos los muchachos De la selección peruana de fútbol Y esperemos que la fe mueva las montañas Un aplauso para los muchachos de la selección Sabemos que Sergio Marcarián es un hijo de Dios Y a propósito, yo también de vez en cuando Me doy mis pichanguitas, como dicen, en pelota Siempre es bueno, ¿no? Para el ejercicio Sí, Evelyn, y casualmente nos está apoyando abiertamente Embutidos la Segoviana Y aquí he traído yo un obsequio De un partidito de fútbol que me jugué con esta camiseta El número 6, la de Loco Vargas Entonces, yo quiero obsequiarle a este Pobla Producción Que se lo haga llegar a David ¡Oh, bien! Se lo hace presente, embutido a la Segoviana Y dispuestos también, próximamente, a traer una primicia Porque la Segoviana nos está auspiciando Con mil CDs que vamos a obsequiar a diferentes públicos Sobre todo aquí estaremos con unos 20 CDs en su tiempo Que tiene el tema Pasito a Paso al Mundial ¡Wow! Que ya lo pueden ver a través de YouTube y de Facebook Donde cantamos con Laura Mau, Oscar Ulloa, Percy Zarate Y también César Zarate y su servidor Johnny Rojas ¡Oh, qué! 15 músicos peruanos La canción grabada en New Jersey, los Estados Unidos Y bueno, vamos a cantar El Hombre Fiel Como siempre para todos los buenos chicos Peruanos, cristianos Y que son fieles a sus esposas ¡Oh, qué bien! Entonces le dejamos con Johnny Rojas Y esta canción, El Hombre Fiel ¿Verdad? Adelante, Johnny Que padecer por engañar a las mujeres Que grave error por jugar con el amor No quiero ser más esclavo del pecado Quiero tenerte a mi lado Quiero ser el Hombre Fiel Que siempre está a la botella Y no pegado a la botella Al amor que ella me ofrece Le daré lo que merece El Hombre Fiel El Hombre Fiel El Hombre Sabio Que hace el bien El Hombre Fiel El Hombre Fiel Que no le pega a su mujer El Hombre Fiel El Hombre Fiel Tiene su casa y no para el hotel El Hombre Fiel El Hombre Fiel El Hombre Fiel Que padecer por engañar a las mujeres Que grave error por jugar con el amor No quiero ser más esclavo del pecado Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Yo seré el Hombre Fiel 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 Que no le pega a su mujer El Hombre Fiel El Hombre Fiel Tiene su casa y no para el hotel El Hombre Fiel 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 Que no le pega a su mujer El Hombre Fiel El Hombre Fiel Tiene su casa y no para el hotel El Hombre Fiel El Hombre Fiel Para un perfecto lleno de fe El Hombre Fiel Que siempre está al lado de ella El Hombre Fiel Y no pegado a la botella El Hombre Fiel Al amor que ella le ofrece El Hombre Fiel Le dará lo que merece El Hombre Fiel El Hombre Fiel Tiene su casa y no para el hotel El Hombre Fiel El Hombre Fiel Para un perfecto lleno de fe Bien, gracias Johnny por tu presencia en este tiempo Y por alegrar a las mamitas que han venido acá Y bueno, queremos agradecer a cada una de las mamitas que va a ver Por favor, si pueden ponchar ahí este Ronald A las mamitas que han venido a diferentes lugares Ahí muy contentas Varones también han venido en este tiempo, ¿no? Ok, un saludo para ustedes reinas lindas Que se han dado su tiempito Y están aquí en vivo y en directo por si acaso Ok, nos vamos a la pausa Regresamos con el sorteo de esta hermosa canasta, ¿verdad? Sí, tenemos dos Queremos agradecer Charito, ¿verdad? A todos los que han venido Y siendo parte con los regalos, ¿verdad? Para las mamitas Así es, queremos agradecer a Librerías La Luz También a nuestra amiga Únicas Y Detalles Que nos estará dando unos hermosos accesorios También queremos agradecer a nuestro amigo A nuestro hermano Pastor también, ¿no? Claro, Segundo Sandaña Segundo Sandaña Que nos deleitará con lo mejor de su música Así que esto es la programación especial Por el Día de las Madres Regresamos